Otro ejemplo de cómo nos presentan una ecuación de primer grado o lineal en la forma literal es la siguiente, que dice que nueve es restado de cinco veces un número desconocido y que es igual a cuando veintisiete es sumado a tres veces un número desconocido. Y la pregunta que nos hacen es ¿cuál es el valor del número desconocido? Pues esa forma literal de la ecuación de primer grado debemos llevarla a la forma matemática, o sea, lo siguiente. Como la ecuación dice que nueve es restado de cinco veces un número desconocido, o sea, lo expreso cinco veces un número desconocido restamos nueve. Eso es lo que está diciendo el problema, y que es igual a cuando sumamos veintisiete a tres veces el número desconocido. Aquí está expresada ya de la forma literal a la forma matemática. Solo nos queda a nosotros aplicar el procedimiento del lugar para resolver la ecuación y determinar el valor de la variable. Observo que hay variable en ambos lados del signo de igualdad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Correcto, agruparlo de un solo lado, me quedaría que cinco X menos tres X, porque está positivo y pasa negativo, va a ser igual a veintisiete, El nueve está negativo, pasaría positivo, veintisiete más nueve. Reduzco los términos semejantes, cinco menos tres, dos, X, igual veintisiete menos, más, más, nueve serían treinta y seis. Entonces, el dos está multiplicando, pasaría para este lado, dividiendo y me quedaría que X es igual a treinta y seis sobre dos. Por lo tanto, X es el valor de X, el valor de la variable que estamos buscando. Si sustituyo el valor de la variable, la ecuación tiene que darme la igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma es que puede presentar las ecuaciones de primer grado en la forma literal para que la llevemos a la forma matemática. Ahora, le corresponde a usted realizar la práctica que está planteada. Así que disfruten mientras realiza la práctica y nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer.